Mírate, te pasaste con la masa, con la densidad Y el volumen fulano que te pasó La cabeza se te hinchó y el contorno desapareció El look cambió Muy raro se mueve tu boca, güey El ojo ya no se te enfoca, güey A nadie le asombra tu luz y tu sombra Cambiaste bastante de forma, güey Mucha X y Y, mucha Z Diferente, se ve la silueta en la cámara Loca, se aleja, se acerca y se va No sea usted tan 3D Fulano, no hay que tener la profundidad No cambie de dimensión Fulano, no se me complique Fulano, fulano de tal Dale reversa a tu kinematic inversa Aunque tiene la piel más tersa Nunca lo nota la gente perversa Brillos y reflejos para que no se pase usted Eso no es lo que queremos ver No sea usted tan 3D Fulano, no hay que tener la profundidad No cambie de dimensión Fulano, no se me complique Fulano, fulano de tal No sea usted tan 3D Fulano, no hay que tener la profundidad No cambie de dimensión Fulano, no se me complique Fulano, fulano de tal Tu kinematic inversa Aunque tiene la piel más tersa Nunca lo nota la gente perversa Brillos y reflejos